Buenas tardes a todos aquí en directo del FIPRICE de Caneo Gucillón Estamos aquí con el mago, la moto, Dennis Perino Menudo partidazo que nos diste, espectáculo aquí frente a 300 personas Pero desgraciadamente hoy no ha sido posible Cuéntame un poco cómo te sentiste en la cancha porque diste muchísimo espectáculo Bueno, primero que nada, muchas gracias y buenas tardes a todos Y bueno, creo que me sentí bastante bien Con Mohamed estuvimos entrenando un par de días antes del torneo Y vinimos acá a darlo todo Ayer ya ganamos un partido durísimo porque le ganamos a una pareja de Francia que fue muy bien Y hoy el partido era también muy duro Y bueno, ganamos el segundo set pero no alcanzó Bueno, vamos a hablar un poco de táctica Mohamed está creciendo muchísimo Hablame un poco de su nivel y de cómo está mejorando sobre todo a tu lado Bueno, la verdad que él es de Qatar y es como todo muy nuevo a comparación de Argentina y España Y la verdad que el nivel que tiene es increíble para empezar hace tan poco tiempo al pádel Así que la verdad que increíble, está buenísimo que el pádel crezca mucho por todos los países Bueno, acá ya en Francia, en Italia ya hay parejas que son durísimas Que en el cuerpo del túnel ya son muy buenas Así que es muy bueno que crezca el pádel en todos los países Bueno, como había una pequeña diferencia de nivel en vuestra pareja Los adversarios han intentado jugar muchísimas bolas a Mohamed Y tú has intentado cubrir a veces casi tres cuartos de pista Ir a buscar muchas bolas con un físico impresionante No estás muy cansado que te hemos... Has hecho como 10 kilómetros en la pista, afuera, derecha, izquierda, en todos los lados ¿Cómo te sientes físicamente sobre todo? Bueno, físicamente estoy bien Creo que mi virtud en el pádel no es tanto tener mano como muchos jugadores Sino destaco más por la velocidad en lo que hago bien Y bueno, la táctica, como sabía que le iban a jugar mucho a Mohamed Yo trataba de ayudarlo lo máximo posible Pero bueno, la táctica era que cuando esté la pelota fácil tirar un globo alto Porque jugar al aire libre es difícil Entonces tirar un globo alto y a partir de ahí tratar de luchar todas Y bueno, cada vez que podía me metía para ayudarlo ¿Cómo Mohamed el plan es hacer más torneos con él? No lo sé, la verdad En el cuerpo del turno, obviamente, porque tengo a mi compañero Pero en los otros torneos puede ser, seguramente Bueno, pues muchísimas gracias, Denis Enhorabuena nuevamente Que creo que has sido de momento el MVP de este torneo Claramente no vas a estar en la final Pero has dado muchísimo espectáculo Y agradecerte por eso Muchas gracias y gracias a toda la gente que estuvo viendo Que bueno, cuando juegas con público te motivas más a correr y a luchar más Así que muchas gracias a todos Gracias, Denis Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos